Eh... ¿Cómo le...? Son las bujías, no sé qué es lo que pasa, pero andan medio raros de cosas. ¿Cómo le va a hacer servir al chuchudo? Sí, le llevó al mecánico. ¿Al mecánico? Sí, al mecánico de... Porque tiene una... ¿Sabe qué pasa? Me contrató el casamiento de la Wanda. ¿De la Wanda Nara? Para limpiar el arroz. Para... está bien, sí. Sí, sí, sí. Y usted sabe que cuando ha dicho la jueza... Sí. ¿Puede besar a la novia? Sí. ¿A la novia de quién? ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, está bien. Sí, sí, él está dispuesto. Claro, está dispuesto a la novia. Bueno, yo tengo un amigo mío que se ha casado tantas veces que ya tiene la marca del arroz en la cara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted sabe? Está bien. Así que bueno, y ando por Santiago también, Lagarto. Ando por Santiago. Le mandan saludos todos los changos. Usted va acá a la chinita también. Claro, muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Por dónde estuvo? ¿Por Frías? Por Frías, por... Por Santiago, por un montón de... ¡Oh, qué agua! ¡Añatucha! ¡Añatucha! ¡Qué lindo, qué lindo! Todos, todos. Y este... Nos han juntado con los changos a jugar a la buracracia. A jugar a la buracracia. A jugar a la buracracia. El primero que se mueve, pierde. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya hemos estado ahora jugando. ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bien. Está muy bien. Sí. Estoy viendo si me... Si puedo conseguir algo para ir al Mundial de Gato. Para ir al Mundial de Gato. Para ir al Mundial de Gato. Es que soy hincha de Irán. ¿De Irán? ¿De Irán? ¿De Irán? Yo soy de Santiago de Irán. Bueno, pero yo soy fanático de Irán. ¿Por qué? En Santiago hay muchos turcos, muchos de otros. Claro, claro. Hay unos iraníes amigos míos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los... los misil. Son... Ah. Una familia... ¿La familia de misil? Ah, sí, se llama misil. Ah, sí. El Carlito Misil se ha criado conmigo ahí en... en Fría. Ah, sí. Claro, sí. Y Daniel Sotomisil. Carlitos Misil. No, no. Estos son familias misil. No sé. Le pregunto yo, ¿cómo te hago Carlitos Misil? Carlitos Misil. ¿Y qué necesita para ir al Mundial? ¿Qué gato que van a ir al Mundial? No. Pueden estar en atrás, en un pasaje... Le voy a dar una idea. Puede ser lo que sea. Le voy a dar una idea para que sea una... A ver la gato. Vaya esta noche a la ciudad universitaria, a la Sala de la América, que está Pailo, que está con el espectáculo Show del Flaco Pailo. Show del Flaco Pailo. Limpia ahí, pero limpia en serio, acomode en la sala... Usted dice que ahí me van a dar unos pesos. Sí, te va a dar unos más. Muy generoso. El Flaco me va a dar unos pesos, la gato. Sí, generoso. No sabemos si es para el Mundial, pero hasta la frontera va a llegar. No, no. Y yo no sé. Yo no sé. No, pero vaya. Todavía me quedo unos días, la gato. Un día para ir al Mundial. El jueves. No, bueno, pero el show esta noche decidase a laburar porque voy. No, no. Ya lo voy a llamar el Flaco porque no me ha llamado para contestarme. No, bueno, vaya, una sala divina de la América. Sí. Muy linda la sala, sí. Por eso. Alguna vez la he limpiado. Ah, la he limpiado. Hasta la mitad la he limpiado, pero la he limpiado. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Hasta que, bueno, yo he tenido problemas con la AFIP, con la empresa mía, con la Franela Veloc. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? No sé, que nos pagó, no sé qué cosa. ¿Quién se olvidó? Sí. No sé yo. Dice, ¿cuáles son los empleados? Acá soy yo. Claro. Y nosotros, la empresa mía, la que está limpiando el Riachuelo. ¿Se acuerdan de la edad? Sí. Ahí estamos. Algún día lo montenemos. ¿Usted es que limpiaba cosas del Riachuelo? Contratado por María Julia. ¿Usted lo contrató María Julia? Claro. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y ahora de vez en cuando hay que ir a visitarla? No sé si la he metido a dentro. No, no, por la edad zafo. Sí, tenés. Así que voy a ir a la caja. Sí. Otra vez, hablan dos mujeres, dicen que a María Julia, dice, le han dado 15 años. Dice el otro, no le han visto las arrugas. El Riachuelo, el Riachuelo, el Riachuelo. ¡No, no, no! Jajaja. Partido ahí, un desafío con la biblioteca de Santiago de Ecuador. ¡Jajaja! Ya la biblioteca de usted. Claro, ya se ha robado la biblioteca de Lagarto. ¿Por qué? Se han robado el libro. ¡No! ¡El libro! Se han robado el libro. ¿Había uno solo? Había uno solo. Había un solo libro. ¿Y todavía no lo había terminado de leer nadie la Lagarto? No... ¡No! Bueno, hay que aceptar un poco y leer la... Tranquila la lectura. Tranquila para la lectura. ¿Cuántas páginas tenía ese libro? ¿Era un gordo? El libro era... Creo que tenía dos páginas. Eran 100 años de humor alemán. Y había otro que se lo robó también que tenía una página sola. Los mexicanos que no se llaman Jesús. ¿Cuántos socios le daste que tenía? Y lo medido había como tres. Ah, qué bien. Yo me he hecho la despedida y todo. ¿Y ahora qué ando? ¿Y ahora qué ando? Yo me llevo uno. Uno de los libros me lo llevo yo. Es que tenía una sola página. Ah, sí. El sentido común de los políticos. Ah, el sentido común de los políticos. Pues... Con el chango este vudú. Sí, se sube a un lío árbol. Tiene que hacer magia. A ver, magia vudú va a tener que hacer magia vudú. Ahí en el pueblo mío. Sí, sí. Mi intendente era... ¿Tenía algún problema? Se ha dicho una vez a la secretaria y se... La señorita convocó en la reunión del bloque para el viernes. Sí. Y se la secretaria, ¿viernes con B largo o con B corta? Pásela para el lunes nomás. Ah. Hay que tener cuidado. Hay cada uno. ¿Cómo lo ve a Gustavito? Lo ve bien, ¿no? Fachero, chavo. Fachero, eh. Ahí a Fría y a... Me han preguntado a Chirito por Gustavo. Ah, le han preguntado por Gustavo. ¿Quién es el que hace la propia renda? Claro, Gustavito. Un primo mío. Ah, le engancha. A ver si podemos enganchar. Ah, sí. Bueno, Gustavito, lo escuchamos con atención. ¿Un facho? No, 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 no. No está el suyo ahí. No me digas que van a trabajar los de la Municipalidad. Sí, sí, están cambiando, poniendo luces. Están poniendo luces. Se va a mandar una tormenta bárbara, ¿eh? Bueno, ¿sabe algo de cómo es el show de Pailo para esta noche? Mire, va con los dos músicos. Ah, los dos músicos. Germán Nájer y el Agustín Bartolomé. Bien, también. Germán Nájer. Amigo mío también, Chango. Y van a hacer un show ahí, este... Como el chiste, todo chiste, 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 todo chiste. Ah, no es todo chiste. Sí, hay uno que le pide a la gente también. Ah, va a hacer a la carta, a la carta. A la carta también. A la carta. Y le he invitado a la chiqueta que es de Tartagala, Salteña, Marta Rez. Ah, no me digas Martín. Yo le he invitado porque hago un rato de stand-up también. Ah, qué bueno. Así que un espectáculo combinado. Un espectáculo combinado para que vaya toda la gente ahí, nos divertimos. Qué integrador que es Pailo, ¿no? Sí, Pailo. ¿Te das cuenta? Es un integrador. Yo no sé por qué no me invito un humoís hombre. Me invito a una chinita. Claro, sí. Y bueno, no sé. Es un formador de grupo. Sí, es bastante pícaro. Sí, es bastante pícaro. Podría haber invitado. Yo no quiero decir nada de la carta. No quiero decir nada. Lo está viendo la madre. Está viendo el programa de la madre. Cuando Pailo está actuando y cuenta los chistes, ¿qué hace? Si tiene la bailarina, charlo con la bailarina. Como ese show no tiene bailarina, pues tiene la otra chica que va a hacer. ¿Va a charlar con ella? Está bien. Sí. ¿Nunca se pone a mirar el show de Pailo? Y ya lo conozco todo. Ah, claro. Ya lo conozco. Tanta vez que ha limpiado. ¿Cuánto hace que bailes? Bueno, tiene preguntas así. Entradora. Entradora. ¿Cuánto hace que bailes? Está muy bien. Qué lindo el traje que te ha hecho Pailo. La bailarina que usted tiene es tan buenísimo. Yo no. Te digo el traje. Y alguna vez salió con alguna bailarina usted? Yo sí. No hemos concretado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque cuando vamos a irse, se ve que no le gusta. Claro. Le falta un paramo. La parte final es que cuando uno... ¿No se ve el peinado? Capaz. Que yo me pongo domina cuando salgo con la chica. Capaz. Capaz que se pone el... Y me dice la chica, anda a casa esta noche que no va a ver nadie. No veía. Y fue, ni ella estaba. No, 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 no.